No solamente las voy a mostrar sino que las vamos a poner a prueba Queridos suscriptroles, este video es traído por GT Arcade, Creator Team y GT Arcade para todos ustedes Bienvenidos queridos suscriptroles, nos volvemos a encontrar Este es un video de Sensei Awakening Y hoy traigo otro tipo de video, otro tipo de contenido que también fue muy solicitado Muy votado sobre el tipo de contenido que queremos conservar en el canal Y es uno de esos videos sobre pequeñas noticias, curiosidades, filtraciones, dudas Y o por qué no cosas también semi random Que encontramos por ahí referido a lo que es el lore, historia o bien en este caso el posible futuro del juego Se han filtrado un par de imágenes que están dando vuelta por ahí en internet Que básicamente trata, te lo voy a explicar así bien rapidito, ahora te las voy a mostrar Los caballeros protas de bronce en armaduras doradas O sea sabemos que cada uno de los cinco protagonistas utiliza una de las armaduras doradas Según la historia de Saint Seiya Como bien se sabe, Seiya es el caballero destinado a utilizar en el futuro la armadura de Sagitario Y así también cada uno de sus amigotes puede utilizar una de las demás armaduras Como se puede utilizar la lógica A ver vamos a buscar, aquí estoy con Este es el caballero de Sagitario Y bien sabemos que Seiya viste la armadura de Sagitario Lo hemos visto en el anime, en el manga y demás Y también aquí en el juego Y así también como él, el resto de los caballeros de bronce que son Yoga, Shiro, Shun Y... ¿qué le me falta? Iki de Fénix Son dignos y destinatarios a utilizar una armadura de oro Muy bien, ahora voy a mostrar las imágenes que he encontrado en internet Que están por ahí dando vuelta Figurándose como supuestas filtraciones De lo que son ya los modelos de los caballeros de bronce vistiendo armadura dorada Y no solamente las voy a mostrar Sino que las vamos a poner a prueba Sí, ¿cómo? ¿cómo que las vamos a poner a prueba? Voy a analizar cada una de estas imágenes Las vas a ver conmigo Y te voy a demostrar con cada una de ellas Son cuatro en total Porque cada una de ellas es O bien, dependiendo el caso Porque cada una tiene su caso particular Si es fake O bien, porque es real Ahora vamos a pasar a ver estas cuatro imágenes Y te las voy a presentar Y hoy, en el video de hoy Tenemos queridos suscriptroles A... Yoga, vistiendo la armadura de acuario Shun, vistiendo la armadura de Virgo Iki, su hermanito Vistiendo la armadura de Leo Y finalmente, a Shiryu Vistiendo la armadura de Libra Pero en doble versión Porque aquí está el Shiryu con casco Y un Shiryu sin casco Muy bien, no nos desesperemos más Uy Se mató Brother Mi gatito Mi lámpara de gatito se cayó Es que la había pegado así nomás Pero bueno, ya la vamos a arreglar Y la vamos a poner bien No, brother Se cayó Pirulín, quédate ahí por favor No, Pirulín No, no Deja de suicidarte, Pirulín Ok, voy a apelar a su autoseguridad Que deje de autoflagelarse Lo voy a apagar Y la vamos a dejar a un costado Ahí está Bueno, vamos a continuar Sin la lámpara de gatito Como bien prometí Vamos a analizar con yoga El supuesto yoga de acuario Lo vamos a analizar Lo voy a poner a prueba Pero no lo vamos a hacer aquí Que es un simple visor de imágenes de mierda Sino que lo vamos a ver en Photoshop Para analizar bien esto a fondo Como se merece ¿Qué pautas vamos a poner a prueba? Te las cuento bien rapidito Primero Sobre armaduras que ya están repetidas En distintos personajes dentro del juego Hay una premisa inicial que vamos a poner Vamos a tomar el caso particular de Géminis Que creo que es el que más unidades tiene dentro del juego En estos momentos Acá tenemos a Cain de Géminis Y muestro inicialmente a él Porque cada vez que lo selecciono Tiene una animación ultra larguísima Que no me la quiero mamar cada vez que lo toque Así que vamos a iniciar Viendo la armadura de Géminis en él Vemos que por supuesto tiene un tinte verdoso Más o menos verdoso amarillento De lo que es la temperatura color que maneja Esta armadura en este personaje Y cuando nosotros vamos a Saga Que es el caballero original Que salió en el juego Como el primer caballero de Géminis Vemos que es otro tinte el que tiene Aquí muchos van a objetar primero Y van a decir Galileo, pará Son dos sagas distintas Y podemos ver que ese tinte amarillento Lo tienen en sí Los doce caballeros originales Es el tinte de la temperatura color Que manejan los doce caballeros de oro originales Muy bien Aquí es donde vamos a tomar otra saga Más cercana a lo que es Saga de Géminis Y vamos a tomar Canon de Géminis Canon de Géminis también tiene su tinte particular Que lo hace distinto de Saga Que lo hace distinto de Cain Y cada caballero de Géminis Maneja su temperatura color en la armadura Digamos que el modelo es el mismo La armadura es la misma sin duda alguna Pero si manejan un color distinto Es un tono que si bien a algunos Le puede parecer una pavada Recuerden, esto está hecho a drede Porque tranquilamente Los desarrolladores Podrían haber hecho que tengan el mismo color Todos Pero no Lo hicieron así No les costaba nada hacerlo igual Pero decidieron diferenciarlo Con esto Mude Aries y Gion Tienen exactamente La misma armadura El mismo modelo Y no pertenecen a la misma Saga Y reforzando la otra teoría En que cada personaje Tiene su propio tinte Y su propia temperatura Color de armadura Saga Como Saga maligno Tiene también el mismo tinte Que el Saga normal Con skin Y sin skin O sea La armadura que viste Saga Ya sea el maligno O el Bueno Llamémosle el bueno El estándar Es siempre la misma armadura Con la misma temperatura Color Con el mismo tinte Bueno aclarado todo eso Ahora si vamos a analizar El primero de estos casos Que es yoga de acuario El supuesto yoga de acuario Ya de por si estoy viendo Una irregularidad Aquí lo que es arriba de la cabeza Es como que no se si llegan a percibir Pero es como que Tiene una parte más ennegrecida Si me acerco No se percibe tanto Pero es como que está Como que el recorte Está improlijo Un poquito Otra cosa a la que voy a pelar Bueno La armadura de acuario Es exactamente La misma Que está vistiendo Camus Acá lo pueden ver Incluso Los pantalones Son del color De los que lo usa Camus Y no me parece Casualidad Que justo Hayan utilizado Para la imagen Este momento Donde Camus cruza los brazos Casualidad Yo no lo creo Lo usaron justo ahí Porque hay un problema Me parece Si yo tuviera que truchar la imagen El pelo me daría Un poco de problemas Porque Camus Tiene el pelo Más largo De lo que lo tiene yoga Entonces Si yo tuviera que analizar Por el par de improlijidades Que estoy viendo O descuidos por ahí Yo diría que esta imagen Es fake En cuanto a lo del artista Si lo pusieron bien Siempre Siempre Este artista de aquí Es siempre El que se encarga De hacer a yoga En todas sus variantes Así que esa parte Si la cuidaron Bastante bien Pero de todas maneras Yo opto Porque esta imagen Al menos Es fake Vamos a pasar ahora A lo que es Yunde Virgo Yunde Virgo Para empezar Lo mismo Con lo que empezamos Con yoga Del cuello Para abajo Es Yaka No cambia absolutamente nada Aquí lo pueden ver Del cuello Para abajo Es Yaka Y del cuello Para arriba Es Jun Incluso Ni siquiera creo Que hayan respetado La fisionomía Que puede llegar a tener Cada uno Porque es como Que lo veo A Jun Con el Con el cuello Como muy cortito Y el pelo Está muy improlijo Acá Pero creo que La parte donde Más fácil Vamos a desenmascarar Esta imagen Es que por aquí atrás A Yaka Le aparecen cabellos En la animación Constantemente Y o Sacaron la captura Que iban a truchar Justo en el momento Que no hace falta Que nos esforcemos mucho Al menos Con esta El pelo Está super mal Integrado Con el fondo O será un recorte De fondos Que le hicieron Por aquí En realidad Esta parte De aquí Al modelo En sí Acá también Les quedó Como algo Y muy improlijo Como que lo hicieron Así muy rápido Ahí está Lo quería ver a Shiryu Con la armadura De Libra Y ya está Me di el gusto Ni siquiera voy a sacar Esta manchita Que quedó ahí No Muy improlijo Esta imagen al menos No vale la pena Analizarla más Muy bonita Te quedó Brother Pero Truchísimo Y super fake Esta se la curraron Un poquito más Diría mi amigo Cardi Pero también Vemos improlijidades Creo que el gran problema De Shiryu Es el pelo No solamente Aquí Que vemos Que quedó Una mancha Improlija Sino que en el recorte Es bastante Bastante Improlijo Cambiaron un fondo Oscuro Que tiene Shiryu Por un fondo Claro Al menos Es lo que intentaron Y vemos que por acá Tiene el fondo De las nubes Por acá Tiene un fondo Marrón Por acá Tiene incluso El fondo azul Estrellado Que tenía la otra imagen Que es la clásica Que traen los caballeros Que es esta Está aquí también Entre el pelo Esta imagen también Es muy fake Muy difícil Truchar Shiryu Creo que Shiryu Es de los Más difíciles De fakear Así que Lamento decirles Queridos Ocriptroles Esta tercera imagen O tercer caballero También es fake Muy bien Hemos llegado Creo yo Al punto Cúlmine Creo que Este es el gran momento Leo Iki O Iki de Leo Yo creo que la que más Tienta Nuestro pensamiento De decir Es fake No es fake Es real Es esta Esta es la frutilla Del postre Iki de Leo Vemos que Del cuello Para abajo También Sigue siendo El caballero de Leo Sigue siendo Ayoria Tiene los pantalones Tiene lo mismo Lo mismo Lo mismo De Ayoria Lo tiene él Si hay donde Juzgar algo Lo vamos a juzgar A la altura De la cabeza Primero que nada El recorte De la cabeza Se ven aquí Unas Sinproligidades Pero luego Como que me di cuenta Que pueden ser también De estas cosas Del mismo pixelado De la imagen Que se hace Cuando tomas una captura O agrandas mucho Así que No me pareció justo Juzgar esto Por otro lado El pelo Recordemos Yo siempre juzgo Como si yo tuviera Que fakear esta imagen Y por ese lado Yo diría que El pelo estaba Muy bien recortado Y por ese lado Pensé ¿De dónde lo sacaría yo? Y empecé A buscar Imágenes de Iki A ver ¿De dónde puede salir? De este no Porque tiene Una tiara en la cabeza También tiene La tiara en la cabeza Pero dije Para Se me dio por inspeccionar Los skins Del Iki Del Iki de dólar Y aquí está Tengo una imagen Donde se le ve El pelo claramente Y una segunda Donde es todavía Más fácil Sacarle el pelo Así que sí Se sacó de acá Dije Ah bueno No tuvieron que recortar La tiara Entonces ya que tenía Prohibido meterme Con el pelo Y de juzgar Estas manchas De aquí Me quedé como en bolas Dije ¿Será real? ¿Será que Iki de Leo Realmente Está planeado Al futuro cercano Y el modelo existe? Se me dio por acercarme Un poco aquí Vi que aquí Estaba como Otra cuestión De recorte Que tal vez Aquí fallaba Un poco En esta zona Dije ¿Será suficiente o no? Pero luego Encontré Sí Encontré la posta Me acerqué Al nombre Porque dije ¿Qué más habría que editar En esta imagen? Y a esto Lo hiciste horrible Brother Era tan bueno Hasta que la cagaste En que aquí Ni siquiera está derecho Hay una panza Que hace aquí Lo que es El banderín Este O lo que sea Aquí el recorte Está muy mal En esta zona Y por si fuera poco Si yo agarro Las palabras Y les pongo Así como Una regla Abajo Van a ver Que la parte De Icky Es muy poco Perceptible Pero Icky Está un pixel Más arriba Que Leo Así que Sí mis queridos Suscriptroles Esta imagen También es fake Serán tal vez Las ganas Que uno tuvo Que quise darle Su oportunidad Y decir Voy a analizar Cuidadosamente Estas imágenes Porque si Esto lo encontramos Subido en un blog Lo vi por ahí Y los comentarios Eran de todo tipo Iban desde gente Que se emocionaba muchísimo Hasta gente Que simplemente La veía Y decía No esto es fake Esto no puede ser Esto es trucho Esto es así Esto es así Pero dije Tal vez Quien sabe Lo vuelvo a repetir Quizás habrán sido mis ganas Quizás habrá sido mi anhelo De que lleguen estas unidades Porque es algo Que realmente me parece Que le sumaría muchísimo al juego Decidí darles la oportunidad El beneficio de la duda Pero ahora sí Completamente desmentido Como siempre quiero traerles El material Completamente 100% transparente Y real Así que ahí les traigo Las cuatro imágenes Que están dando vuelta En internet Queridos suscriptores Son fake Al menos Las que acabamos de ver aquí Son todas fake Habrá que esperar Mis queridos suscriptores Espero que este tipo De contenido También les haya gustado Espero que haya sido De su agrado Que le hayan pasado bien Recuerden que estamos En Twitch Lunes, miércoles Y viernes A la tarde Haciendo streams De otros juegos De ahí es de donde salen Las demás series Que estamos subiendo aquí A YouTube Que las pueden ver Por supuesto en el canal Está Jurassic World Y Someday Y Will Return Son las series Que estamos metiéndole Hasta ahora Así que nada Mis queridos suscriptores Como siempre les digo Espero que este video Les haya servido Espero que les haya gustado Y como siempre les digo Nos vemos En el próximo video ¡Gracias!